Bueno, hola, estamos con Gustavo de Magistre, que es gerente de producto de IMC. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que increíble el lugar que eligieron acá en el Faena. Un despliegue muy lindo lo que están haciendo durante el evento. Y contanos un poco qué línea estás manejando y qué estuviste presentando esta mañana. Perfecto. A partir de este año IMC bajó para toda la región. Una vertical para manejarse, que estoy con el cargo de gerente de producto para toda parte de Toro Yonificado. De IMC, desde Perú para Argentina. O sea, vos tenés responsabilidad en todos esos países. Exactamente. Digamos, el foco en esta línea de productos, ¿a qué necesidades se está respondiendo? La realidad lo que se está buscando es, hay un crecimiento muy grande en toda la parte de requerimientos de tener, no solamente manejo de bloques, sino también información estructurada, archivos. Lo que se ha hecho un foco muy importante y que una única solución de almacenamiento te brinde la posibilidad de tener el almacenamiento clásico de bloques, como puede ser Fabro Channel, Fabro Channel over Ethernet, ahí es casi también. Pero al mismo tiempo que bajo el mismo manejo de gestión y el mismo equipo, puedas brindar también almacenamiento de archivos. Tanto para tu archiving, como para tu ambiente Unix, como para tu ambiente Windows. O sea que todo lo que es multiplataforma y todo lo que es administración se empieza a consolidar dentro de estos productos. Exactamente, vos lo dijiste, esa es un poco la idea, es, está enfocado en que vos puedas consolidar, puedas centralizar y que sea simple la gestión, porque muchas veces consolidar o centralizar implica que haces más complejo el ambiente, la idea es que no, que sea mucho más simple. ¿Y cómo ves la oportunidad de la historia alrededor de esto? O sea, ¿qué es lo que le está pasando a un banco, a una empresa grande, a una mediana? O sea, ¿cuál es el problema que ella tiene en el día a día por el cual se va hacia este tipo de soluciones? ¿Cuál es la realidad que ellos tienen? Primero y principal el crecimiento, el crecimiento es desmedido, creo que nos pasa cotidianamente en la casa, a nosotros mismos que el disco te queda corto, a nivel empresarial pasa exactamente lo mismo. Y están resolviendo los problemas de la misma manera que se hacían hace 5 o 10 años atrás. Con lo cual ahí empieza primero los errores. Tenemos que empezar a entender que las herramientas, hay nuevas prestaciones y nuevas facilidades que podemos aprovechar, algunos ejemplos. Dejemos de lado, empezar a seguir creciendo con falsas, con falsas distribuidas. Podemos unificar y que el servicio propio de falsas server, tanto por el ambiente Unix como por el ambiente Windows, te lo brinde la misma solución. Entonces vos podés decir, perfecto, pero yo tengo prestaciones como validaciones con Active Directory. Lo tenés también. Pero yo quiero ver toda la parte de auditorías. Las podés tener también. Pero ¿qué es lo que le podés sumar? Que se duplican los archivos, que se comprima la información. Poder tener un ambiente único que se pueda replicar parcial o totalmente a otro lugar. Entonces vos lo que empezás es a sumar prestaciones y le das valor agregado a tu usuario final también, ¿no? Porque esa es mi información que podés hacer. Tomar la cantidad de copias, snapshots, periódicamente, diariamente, como vos lo definas. Y tu usuario final va a poder acceder a su información respaldada en su puesto de trabajo. Entonces, fíjate cómo empezás a resolver la problemática del crecimiento de archivos, que es lo que realmente está siendo muy desmedido en las empresas. Y en paralelo podés seguir consolidando toda tu estructura de bloques. Si hoy tenés Faber Channel, o tenés pensado emigrar a Faber Channel over Ethernet, o también querés una convergencia. En aquellas cosas donde vos decís, soluciones más pequeñas, ¿por qué voy a gastar dos puertos Faber Channel de Switch y agregarle dos HBs a un servidor, cuando posiblemente la aplicación o la inversión no lo justifique? Usá tu backend, todo tu backend que tengas Ethernet y anda por ahí en casi. La solución, todas esas potencialidades, te las brinda directamente de forma nativa. O sea que tiene una gran versatilidad en cuanto a cómo dialogar con lo que es los legacy systems, que es un poco lo difícil de que uno ya tiene un problema y cómo hace el poner la nueva tecnología, o sea, un dolor terrible de migraciones complejísimas. Lo que decís es muy cierto. Creo que es lo que está pasando, básicamente. Una de las cosas que IMC puso mucho foco es que el usuario final no necesite ser especialista de tecnología de A o tecnología de B para tener un éxito en la implementación. ¿Qué es lo que hicimos? En la única consola de gestión que sacamos el año pasado, que es Unifier, tenés varias tasks predefinidas que te van a ayudar a entregar capacidades para un ambiente de exchange, para VMware, para Hyper-V, para carpetas de shares, para volúmenes propios de bloques. Entonces, ¿qué pasa? La idea es ayudarte a la gestión. Que en ese modelo tradicional lo vas a seguir teniendo, no es que yo te lo limito. Pero la idea es que se simplificarte la gestión, que vos sepas que vas a hacer este improviso para entregarle la capacidad de disco que vos consideras que van a utilizar y no exclusivamente la que te piden, que pueda ser que podés deduplicar, que podés comprimir. Ese creo que es el punto que dijiste, es interesante, porque cada usuario de base de datos o todo quiere reservar determinado espacio y es clave, digamos, cómo administrar bien eso, ¿no? Totalmente. ¿Sabes un ejemplo muy bueno donde se da? Cuando vos tenés usuarios que tienen falsos errores, por ejemplo. Entonces tenés una granja de falsos errores distribuidos. Tu empresa va a tener una política de cuotas. Claro. Entonces, perfecto, todos mis usuarios van a tener 10 gigas, voy a poner un número. Sí. ¿Qué es lo que vas a conseguir? Posiblemente vos usés 10, ella quiere usar 15 y yo quiere usar... Cinco. Cinco. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está desparejo y si vos estás en un falsos errores, yo en otro y ella en otro, no podés a ella dar los recursos que necesitas porque yo los tengo nada más. Cuando vos consolidás y aplicaste Improvisioning, ¿qué es lo que podés hacer? Podés tomar el conocimiento de la utilización del espacio de disco de todos tus usuarios, a todos virtualmente o potencialmente le asignar los 10 gigas para que tu usuario final se sienta satisfecho. Sí, sí, él es transparente, él piensa que tiene 10. Exactamente. Y le da que tu usuario final no se sienta que el cambio lo perjudicó. Claro. Pero vos físicamente, ¿cuánto le vas a asignar? Mucho menos. Cuanto menos lo que el promedio de la utilización de todos tus usuarios te dé como valor. ¿Cuál es lo que te va a pasar con eso? Que a medida que se vaya requiriendo que ella quiera empezar a usar más de 10 y vos se lo permitas, lo va a tomar de dónde? De un pool común. Y si yo no quiero usar más de 5 GB, voy a quedar en 5 y voy a estar usando 5 nada más. No asignado a 10. Pero tengo un potencial de cuánto? De lo que la cuota indica. Y si eso le suma a funcionalidades que después me duplicas los archivos, ¿qué es lo que vas haciendo? Vas obteniendo más espacio de disco ¿para qué? Para hacerlo como mejor te parezca. Claro, claro. Eso es un poco la idea. Hay que ser más eficientes en el módico del uso. Sí, lo que pasa es que la arquitectura en un momento era como muy, si bien era estándar, la de reserva de espacio y todo, tenía la ventaja de ser un estándar, tuvo el problema este con los años de que cada uno tenía que tener reservado su espacio y todo y creó bastante inflexibilidad en las compañías. A ver, lo que decís es cierto y otra cosa es que quizás vos tenías muchas funcionalidades. Es más que muchas de las cosas que estoy comentando las vas a poder ver en el proveedor A, el proveedor A, el proveedor C. Posiblemente él tenga una, él tenga otra, el otro tenga todas. El tema es cómo lo implementas. No es lo mismo decir que te ofrezco una solución que tiene muchísimas funcionalidades y otra cosa que sea simple que vos las podés implementar. Claro. La realidad es eso. La idea es que vos sientas que Autos de Box vos tengas la potencialidad de decir, ¿sabés qué? Tengo la capacidad de hacerlo yo. Y que el costo te acompañe y que lo podés hacer. Claro, claro. ¿Cómo están trabajando más desde el punto de vista comercial? ¿Hay canales especializados en estas soluciones? ¿Van reclutando nuevos canales? ¿Van tratando de que distintas geografías de los países tengan o canales que sepan aunque sea referenciar el negocio? O sea, ¿qué es lo que buscan ustedes para ir desarrollando la parte comercial de estas soluciones? Mirá, trabajamos con modelos de canales. El modelo de canales constantemente está creciendo. El motivo es muy simple. La demanda está aumentando y todavía queremos que ambiente más. Entonces, tenemos con el offering de BNXE, que es la parte entry de toda la línea BNX. El offering es muy interesante para los canales porque no solamente tienen un producto que es accesible, con muchísimas prestaciones para un saludo final, sino que aparte el canal puede hacer la implementación con una capacitación mucho más sencilla que con los equipos de las líneas anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Para el canal es un valor agregado muy interesante porque no solamente puede ganar por la venta del negocio, sino por la implementación y acompañar al cliente durante el periodo de vida del equipo. Entonces, eso hace muy tentador a los canales, tanto grandes como los pequeños, en poder incluir en sus soluciones de oferta BNXE como alternativa. Claro. ¿Y ellos qué tienen que olfatear, digamos? O sea, tienen que, sobre todo donde hay unos ciertos data centers donde el problema de almacenamiento existe, digamos, no uno es lo que dice así a primera vista, pero ¿qué recomendaciones darías que tienen que mirar? Lo principal es que es muy difícil que un cliente tenga todos los problemas resueltos. Muy difícil. Puedes llegar a verlo, en los personales creo que quizás te conoceré uno, pero todos tienen todos los problemas, algún problema no resuelto. Lo importante siempre es sentarse, escuchar al cliente y entender qué hace el ofering nuestro. Pero lo fundamental siempre es oír, oír. Cada cliente es una persona, cada persona es un mundo y tiene sus problemáticas diferentes. Y si vos entendés lo que le podés ofrecer, complementa muchísimo. Pero creo que el juego realmente es ese. Yo te puedo contar que muchas veces es entendiendo el producto, me siento con clientes y no existe una fórmula que yo diga, le aplico a 20 clientes y funciona. Ajá. No sirve, no sirve. O sea, esto no es una caja de que, así que pum, 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 hay que entender un problema y hay que dar una solución. Digamos. Y uno para posicionarlo. Sí, 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 sí. Para posicionarlo siempre. Porque, ¿qué pasa? Si no, no generás valor. Si no, es como que yo te mande un mailing de un producto para que hagas clic aquí y cómpralo. Claro, no es así. Pobahead, buenísimo. Yo creo que en algún momento se va a comodizar tanto que no vas a necesitar que un comercial o un ingeniero de pre-venta te haga el trabajo para que vos puedas entender cómo aplicar la solución. Pero, ¿qué sucede? Si vos tenés en la mente de false servers y estás trabajando, lo conocés y vos decís cada cinco false servers, pongo una persona que me ayude y el número te da, la ecuación te da, todo te cierra, ¿por qué no vas a ir creciendo igual? ¿Qué pasa? Cuando uno tiene un problema, es difícil que uno lo pueda ver como tal, salvo que es un problema drástico, enorme. Claro. Cuando el problema va creciendo con uno, no se da cuenta que es un problema. ¿Cuándo se da cuenta? Estás de la verdad de enfrente y lo ves. Sí. Vamos envejeciendo sin notarlo. Es cierto. Uno busca... Uno se ve a sí mismo. Exacto. Uno ve en los chicos el indicador de que uno envejece, la problemática es exactamente la misma. Necesitas sentarte del otro lado, escuchar, y posiblemente el problema no sea la cantidad de servidores, posiblemente sea otro diferente y digas, ups. Mirá. Y te digo que me han pasado muchos clientes. Por eso la capacidad de escuchar, de que el canal desarrolle la escucha, es fundamental, ¿no? Porque siempre uno como que va a vender lo que sabe y a veces le cuesta escuchar, ¿no? Bueno, eso de lo que se dice es muy cierto. Es muy cierto. Muchas veces vos ves, me he sentado con clientes que va al proveedor A o el proveedor B, le ofrece algo y decís, sí, está bien, no digo que no funcione, pero no viste esto, no viste aquello, no viste todo otro. Y cuando al cliente se lo planteás, el cliente dice, ups, no había visto ese pain que tenía. Entonces posiblemente el negocio es diferente. Quizás, obviamente, lo que le ofrecieron A y B no está mal, no digo que esté mal, pero el negocio se puede haber encargado de otra manera, no solamente por negocio en sí, sino de forma de solución. Porque, ¿qué pasa? Si todos nos ponemos a pensar en que te vendo disco, es como comprar pegamento. Claro. Si compres el de A o el de B, es lo mismo. La idea es tratarte de un valor. Y creo que lo que en sí los canales buscan es darte un valor agregado en entender la problemática, que deben entender la problemática de los clientes. No, bueno, pero toda esa cosa que me parece importante que decís, que es que el canal tiene que descubrir los pains de sus clientes, ¿no? O sea, los dolores de sus clientes. Y para eso hay que escucharlos mucho, pero a su vez hacer un macho y por ahí ese dolor no lo sabe que lo tiene, ¿no? O sea, que hay todo un trabajo de consultoría importante de entender cada mercado vertical y cada... Yo creo que muchas veces quizás el miedo es a la primera vez, ¿sí? Decís, uy, tengo que hacer esto. Pero la realidad es que es un ejercicio. Una vez que lo haces, es muy simple sentarte y escuchar. Todos tenemos algún dolor o algo que queremos mejorar. Para el cliente le pasas exactamente lo mismo. Es escucharlo y te vas a dar cuenta que muchas veces las recetas de esta manera se van adaptando, pero las podés lograr un buen resultado. Las tecnologías de almacenamiento, ¿por dónde pasa el driver de la innovación hoy en día? ¿Es por un tema de mayor capacidad de almacenamiento? O en realidad, no sé, yo acá estoy grabando con una cámara, tengo una memoria SD que ya tiene, no sé, 16 gigas. O sea, que uno ve como que los gigas empiezan a ser más disponibles para todo el mundo. ¿O el problema en este tipo de soluciones que libera IMC al mercado va más del lado de la administración de lo que sería la capa de software, ¿no? Que de la capacidad en sí. O sea, la innovación está más puesta en lo que sería el software o todavía la innovación es muy importante en dar teras y teras y teras de capacidad. Mira, yo creo que los teras y teras los podemos obtener hasta en nuestras casas con dios comunes. Acá el value add es el software. Una de las cosas que justamente comentaban, apenas empezó todo, es decir, a ver, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de lanzamiento de equipos? Sí, pero es software. Esto es software y equipos. O sea, realmente yo te saco el software y no existe diferencial alguno. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Entendemos que el primer driver es el crecimiento desmedido que está pasando en el mercado. Si yo no te ofrezco software, lo único que a vos te queda es tratar el software, perdón, la capacidad igual que como lo tratamos hace 10 años. ¿Te va a funcionar? Sí, me imagino que sí. Pero digamos que no podés tratarlo exactamente igual porque la problemática es diferente. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar el mail a modo corporativo, tuviese el servicio o no lo tuviese un par de horas, no pasaba en absoluto nada. Mirá, estamos ahora en este momento hablando, seguramente lo más crítico que tenemos va a ser el mail. Me vamos a levantar de aquí, yo voy a agarrar mi teléfono, vos vas a agarrarse el tuyo y veremos qué pasó en ese largo tiempo. Bueno, todo ha cambiado. Si uno no ve ese cambio, uno no se puede adaptar, no pasa nada. Parte de la capa de software es lo que buscamos. Primero, que la caja pueda auto-optimizar el espacio de disco. ¿Para qué? Para ayudarte a vos en tus inversiones subsiguientes que hagas de almacenamiento. Y segundo, que el software que tengas te ayuda a mejorar la calidad de ese leasco de tu usuario final. Por la realidad, como uno, yo me pongo al lado del cliente, ¿qué es lo que no quiero? Que me suene el teléfono por problemas. No quiero, no me quiero. Entonces, ¿qué pasa? Si vos sos un facilitador que me va a ayudar a que mi teléfono suene menos, te voy a escuchar con mucha más atención. El tema es que para eso que tenés que entender, que me duele. Por eso es muy importante el escuchar. Entonces, ¿qué pasa? El problema de crecimiento todo lo tiene, el problema de SLA todo lo tiene. Esa sería un poco la idea. Y, o sea que, al contrario de lo que parecería para alguien visto desde afuera, que IMC es más una empresa de software que de hardware, ¿no? Porque uno diría que IMC es una empresa de hardware, ¿no? Que es de software. Bueno, es cierto. La realidad es que vos ves los números de IMC hace varios años. El cambio fue bastante drástico. Y la realidad es, el software está empezando en un ordenador parte de participación en las ganancias de IMC. Básicamente lo fuerte está dado en la parte de software, servicios y hardware. Claramente sí, lo que puedo decir es cierto. Sí, sí, porque a mí me llama la atención porque uno de afuera vea otra cosa, ¿no? Uno piensa, o sea, desde lejos del mercado uno diría, no, claro, venden equipos, hacen hardware, y no, nada que ver. O sea, hay una cantidad de innovación en desarrollar software con un montón de técnicas que están por ahí embebidas, pero que son realmente muy complejas, porque están embebidas en el sentido que el usuario final es transparente. Pero bueno, hay que desarrollar todo ese tipo de funcionalidad, ¿no? De las presentaciones del día de hoy en su totalidad, tomando un poco lo que decís y vos, que es un muy buen punto el que estás planteando. Porque si yo me pongo a ver todas las presentaciones, la realidad de todo lo que se vio, por ejemplo, en el caso de Ben-X, hablar de la ferretería en sí, y quizás de 40 slides deben haber sido tres. Claro. El resto es funcionalidad, 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 haces esto, haces lo otro, lo que hablo de tal manera, ahora está la otra. Con lo que decís, lo que sí es cierto, el diferencial, el delta, ¿qué es? Funcionalidades. Lo que te ayuda mucho que es la tecnología, porque ¿qué pasa? Cuanto más abarata la tecnología y más procesamiento tenés, más funcionalidades podés sumarlo a una solución de rango medio. Claro. Bueno, buenísimo, muchas gracias por la entrevista, y bueno, vamos a seguir tomando algunas imágenes del evento. Gracias por tu tiempo. Gracias.